Ayer presentamos una propuesta fundamentalmente dirigida al gobierno municipal y tiene que ver con buscar algunas formas de garantizar que nuestros establecimientos educativos y la educación en su conjunto pueda ser protagonista y tenga las condiciones necesarias para poder desarrollar su proceso educativo en tiempo informe. Para eso, bueno, hemos presentado una serie de articulados. Primero, de dónde nace esto. Nosotros nos venimos contactando con varias referentes de las distintas comunidades educativas. Nosotros tenemos 10 escuelas en nuestra ciudad, de las cuales 7 son públicas y que, bueno, que esas comunidades nos manifiestan una cantidad de problemática a la hora de empezar el año eléctrico, que falta muy poco, y que, bueno, los edificios están muy deteriorados. Hablemos que hay escuelas que tienen más de 100 años en nuestra ciudad, tienen problemas en los baños, tienen problemas en la iluminación, en algunos de los servicios, como es la escuela 233, que tienen problemas en el gas, como es, y después los techos, bueno, una serie de inconvenientes que, bueno, todos los años aparecen en estos tiempos. Me parece que hay que buscarle una respuesta más contundente y que dentro del ámbito municipal se pueden gestionar formas de poder ir resolviendo eso. Nosotros, por ejemplo, una de las cuestiones en este sentido es que, por ejemplo, el Estado municipal pueda tener un personal de mantenimiento que esté todo el año, que pueda estar en contacto con la comunidad educativa y que pueda garantizarle distintas, o resolverle distintas problemáticas que van surgiendo en el año lectivo. Si hablamos que todas las instituciones educativas reciben un FAE, ¿qué pasa también con eso? Porque si están ya subsidiadas con este FAE y ustedes están presentando este proyecto, ¿quiere decir que hay alguna problemática en el momento de que cada institución educativa reciba el mismo, o no? Exactamente. Nosotros en este pedido también hacemos hincapié de que estos fondos que están previstos para este año en el presupuesto 2019, que asciende a 6.018.550 pesos, eso se tendría que estar distribuyendo en las distintas comunidades educativas. Nosotros decimos que eso se haga en tiempo y forma porque pone en riesgo el proceso educativo y sabiendo de la importancia que tienen para nosotros los establecimientos educativos y la educación, no solamente en nuestra sociedad, sino en cualquier comunidad de nuestro país, de nuestra provincia, fundamentalmente. Entonces, para nosotros es prioritario poder generar políticas públicas que aborden la problemática educativa, ya que son muchas. Nosotros necesitamos garantizar que nuestros hijos, que nuestros chicos, que nuestros pibes puedan tener un banco y puedan ser parte de la comunidad educativa en tiempo y forma, en condiciones como corresponde, es sumamente importante poder ir avanzando en alguna de estas propuestas. Lucio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y un abrazo también.